¡Y de apenas! Somos los que llenamos el lugar Somos los que tomamos nuestro sueño Pasándole el sombrero que quieran colaborar ¡Y de apenas! Puedes buscarme en una plazita O en una calle de cualquier lugar Puedes pintar mi alma en mi bolita Que yo no quiero dejar de cantar Somos los artistas cansejeros Somos los que llenamos el lugar Somos los que cobramos nuestro sueldo Pasándole el sombrero que quieran colaborar ¡Y de apenas! 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 Somos los artistas cansejeros Somos los que adicinamos el lugar ¡Y de apenas! Somos los que cobramos nuestro sueldo Pasándole el sombrero a lo que pueda colaborar En esta calle te encuentro la vida En una sonrisa, en una canción Te juro no plazo, nunca se olvida Y de un mirada más con su corazón Somos los artistas que se ejeran Somos los que alejamos el lugar Somos los que cobramos nuestro sueldo Pasándole el sombrero a lo que pueda colaborar Somos los artistas que se ejeran Somos los que alejamos el lugar Somos los que cobramos nuestro sueldo Pasándole el sombrero a lo que pueda colaborar Fuerte, fuerte Si vos te ponen por ahí Acopla Tenés que venirte para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Ahora, la verdad que Obviamente es que veo caras conocidas Pero hay una ¿Ves allá? ¿Dónde? ¿Allá derecho? ¿Qué allá está un chico? ¿Una puerta? No, no Hay una señora que tiene una campera amarilla Ah, sí, la verdad Como panabella, ¿no? ¿Eh? Como panabella Y la de ahí al lado también ¿No tiene campeona amarilla? Cuando tenía No sé si tenía 13 años, yo, 14 Años luz ¿Qué memoria, señor? ¿Qué memoria? ¿Veo qué memoria, señora? ¿Te acordáis de todo? Sí La iba a buscar a la escuela ¿Qué me voy a buscar? ¿Qué me voy a buscar? ¿Yo? ¿Qué me voy a buscar? ¿Qué me voy a buscar? Ah, entonces voy a buscar a viejo Imagínate Bueno, bueno ¿Verdad? ¿Y? ¿Y el profe creciente? Bueno, no mucho Bueno, no mucho Bueno, con el talio No puedo contar intimidad ¿No? ¿No? También lo conté Sin la mente Pero hay que ser los chicos Mirá Gracias a todos los que Gracias a todos los que me mandaron mensajes La verdad que soy un poco terrible Me escapé de la clínica ¿Sabe de qué hombre? Mucija Vamos con el otro Venete los días Venete los días Venete los días Venete los días Que si no quiero No quiero ¡Pelmas, pelmas, pelmas! ¡Pelmas! ¡Cómo dice! ¡Pelmas, pelmas, 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 pelmas! ¡Haz mis sueños, son frío de chiquititos! ¡Es mi sueño favorito! ¡A los ojos a creer ser! Pensa grande y se escapen por el tiempo y si quedó así, valiendo, me van a sorprender. Pensa grande y se escapen por el tiempo y si quedó así, valiendo, me van a sorprender. Mori, mori, mumba, polma, pelmas! Mori, 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 mori. Tengo sueños para todos nuestros gustos, crea y sabiamente justos, y lo mejor te da muy bien. Sueños grandes, sueños claros, sueños nuevos, para mí son como un juego, quiero empezar otra vez. Sueños grandes, sueños claros, sueños nuevos, para mí son como un juego, quiero empezar otra vez. Nomi, Nomi, compa mi sueño Nomi, Nomi, compa mi sueño Nomi, Nomi, compa Nomi, Nomi, compa Nomi, Nomi, compa Nomi, Nomi, compa Nomi, Nomi Te he hecho sueños, pero no siento empeño De sentirme un poco duelo A la hora de dormir Se me escapa Y se esconde tras la luna Y cuando hay sol en la cuna Él también quiere venir Se me escapa Y se esconde tras la luna Y cuando hay sol en la cuna Él también quiere venir Nomi, Nomi, compa mi sueño Nomi, Nomi, compa 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 Nomi, Nomi, Nomi Nomi, Nomi, compa 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 ¿A qué haces tú? ¿A qué es imposible la escala esta? ¿Y si es fuera que está con crudo? ¿A mí o no? No me voy a desearleada. No me voy a desearleada. Me dijo que... que tenía que venir con una bolsa de cemento ahora. Una de escala milagros hay que ponerle. Mirá que vos. Vos serás culpable en música. No hay más largo. ¡Pero que lo lea! ¿Dónde que lo lea? Yo quiero estar con él. ¡De cien metros que lo lea! ¡Fuerte, fuerte! ¡Puernos, puernos! ¡Puernos, puernos, puernos! ¡Puernos, 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 puernos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!